A nivel nacional se ha reportado cerca a un millón y medio de robos, denuncias por robo de teléfonos móviles. El día de hoy nos dirigimos al distrito de San Isidro, ingresamos por el óvalo Gutiérrez hacia la avenida Conquistadores y es que se han reportado ya ocho casos de robos. Son ocho robos en lo que va de este mes. La mayoría en vehículos menores. Esta situación alerta a la ciudadanía, algunos vecinos preocupados por lo que está sucediendo, piden mayor intervención de la policía. En conjunto también trabajo con los serenos de la municipalidad del distrito. Incluso hay quien cree que deberían aplicarse algunas acciones del famoso plan Bukele. Como hemos visto en esta última semana, también se han registrado algunos convenios municipales en aras de buscar la lucha contra la delincuencia. Ahora que usted ha venido, ¿cómo ve estas calles? Ahora que están robando. Bueno, a mí me parece que por el momento está despejado, ¿no? Así es, desolado, no hay movimiento. Será por lo que he feriado. ¿Robos este mes de agosto por esta zona, amigo? Usted que conoce por aquí, ¿cómo lo ve? ¿Qué piensa? ¿Patrullaje hay? Patrullaje hay, pero poco. Hoy día, por ser fiesta, seguro que no han venido. Muchas gracias. ¿Algún pedido a las autoridades, quizás? Que pongan todos los días. A veces toman a muchos serenos sin experiencia. Inclusive se cuadran mal y no saben que Raya María no es para cuadrarse, cosas que deben de saber, ¿no? Y después, bueno, ¿por qué crees? Porque la delincuencia ha crecido enormemente y porque el gobierno no hace nada para mejorar eso. Hablan, hablan, dicen que van a hacer, pero no hacen nada. ¿Pero sí hay patrullaje en esta zona regularmente? Mira, hay más serenos que patrullaje, pero sí hay, sí hay patrullaje. Bueno, sé que la alcaldesa pidió tener más serenos y más patrullaje, pero los regidores, no sé por qué motivos, no le han aceptado, no sé si ya le habrán aceptado. Algunos alcaldes buscan el convenio Bukele, como vecinas a Incidrino, ¿usted estaría de acuerdo que se aplique aquí? Yo creo que algunas cosas de Bukele yo las aplicaría, no todas, porque si va a ser una dictadura no la acepto ni derecha ni izquierda, pero algunas cosas sí, son necesarias en este país. Eso es lo que viene sucediendo, entonces, a esta hora de la mañana, nosotros continuaremos en recorrido a través de los diferentes distritos de nuestra ciudad y, por supuesto, transmitiendo por la multiplataforma de PBO y Claro TV.